Nosotros hemos hablado con migración en la delegación de La Rioja en virtud de las reuniones que como subsecretaria de Relaciones Internacionales he tenido en la Comisión del SIN, en la Comisión de Relaciones Internacionales, donde entre otros temas es un tema muy álgido, el tema migratorio, por las situaciones que viven los estudiantes extranjeros, no solamente los movilizados, sino otros estudiantes que vienen de países limítrofes o no, al ingresar por los puestos o los lugares migratorios de acceso al país. Nosotros venimos hoy invitados por el área de Relaciones Internacionales de la UNLAR para tener una conversación con algunos estudiantes de intercambio extranjeros que nos llena de alegría que en La Rioja seamos impulsoras de estas políticas de ampliación de la vida universitaria, principalmente a países vecinos. Ya se ha tomado esta definición de migraciones, que es elaborar todo un sistema digitalizado para la tramitación de lo que es la migración y la radicación en nuestro país. En este caso, nosotros hemos tomado contacto con Rubén, que es el responsable, para que pueda brindarnos un asesoramiento técnico respecto a lo que es el sistema, cómo los estudiantes van a poder cargar sus datos, porque es necesario esto, de una manera mucho más ágil, de una manera quizás más fácil, estar en condiciones académicas y también en condiciones migratorias legales para que podamos evitar dificultades. Es un sistema totalmente informatizado. A partir de ahora, los extranjeros ya no realizan el trámite personalmente en su primera entrevista, sino que cargan en nuestra página, en un link que tiene la página, en este sistema a distancia. La Secretaría se encuentra ubicada en el primer edificio del Rectorado. Una vez suben las escaleras a mano derecha, la primera puerta está esto, la oficina está abierta desde las 7 y media de la mañana hasta las 14 horas y desde las 17 hasta la 21 hora. La Delegación de Migraciones, nosotros estamos en la Avenida Rivadavia, 790, estamos de lunes a viernes, el horario de atención al público es de 8 a 13 horas. Tienen nuestra página en migraciones.gov.ar, ahí pueden ver nuestros e-mails, nuestros teléfonos, tenemos varios teléfonos de acuerdo al trámite, así que los esperamos. Nosotros no cerramos, no tenemos vacaciones. La Delegación de Migraciones La Delegación de Migraciones La Delegación de Migraciones La Delegación de Migraciones